Estar en esta presentación, revelación, me encanta, es un honor. Creo que a muchos atletas les gustaría estar en este lugar, así que estoy agradecida por esta oportunidad. Me pone muy contenta, ansiosa, pero estoy con ganas de dejar todo ahí. Amo las etapas presenciales, me gustan más que las online, así que lista para dejar todo, para lo que venga, lo que sea.